Hay gente que no soporta estar solo. Por lo general, esa gente es la peor. Ya sé que siempre está en una relación de pareja, aunque esté de la chingada, pero el temor de estar solo es mucho peor. Por lo general, esta gente es la peor pareja. Otros no pueden estar solos porque necesitan la constante validación de quien sea. Dime algo bonito todo el tiempo. Por lo general, esta gente es famosa en Instagram. Pero estar solo es una perla rara de encontrar. La gente que la disfruta o que simplemente no le molesta, por lo general, es bastante sana. Hay gente que busca siempre estar sola. Por lo general, esta gente es asesina serial. Hace algunos años aprendí a disfrutar estar solo. Simplemente por un hecho muy mío, me caigo súper bien. He viajado solo, pasé la pandemia solo, he hecho proyectos solo, he actuado solo. Y no es que lo prefiera, simplemente no me molesta. Ir al cine solo es delicioso. Comer solo luego es muy reflexivo. A algunos les da pavor o se les hace triste. Pero a mí me parece que quien aprende a disfrutar la vida cuando tiene periodos pequeños de soledad, cuando tiene compañía, lo sabe apreciar muchísimo más. En la pandemia, a muchas personas los trastornó la idea de pasarla solos. De igual manera que chingos de parejas acabando separándose precisamente por lo contrario. Y no digo que sea sano estar solo. No, lo que digo es que es sano saber disfrutar igual cuando no hay nadie alrededor. De manera que hoy vamos a platicar de ese delicado placer que es la soledad. Porque de todos modos, tío Osvaldo y tío Chumi te están acompañando en este momento en el que estamos casi seguros que estás escuchándonos en soledad. Pero te sientes de alguna manera acompañado. Se dice, no pasa nada. Creo que le diste ahorita al final algo que es muy cierto. Mucha, mucha, mucha gente que nos escucha nos dice ¿Qué? ¿No va a salir? Porque son mi compañía de mañana. Son mi compañía. Como que sí lo ven como un acompañado. Entonces, ustedes, hola. Ajá. Hola. Póngase a chambear. Sí. O sea, el tema es que luego se los hace a la gente, porque estuve leyendo ahí varios, se les hace a la gente muy deprimente o se les hace que está como perdiendo la vida si está haciendo cosas solo. Es de, compadre, casi la mayoría del tiempo lo estás, nomás no te das cuenta, güey. Sí, nomás lo haces a un lado o no te fijas. Ajá. Sí. Y luego cuando la aprendes como así de, ay, qué rico. O sea, es más, te voy a resignificar la soledad. Es de, nadie te está chingando. That's beautiful. ¿Sabes cómo? O sea, justo ayer que estaba escribiendo esto así, me pedí todo un día así pesado, cabrón. Y dije, no, no quiero servirme de comer, no sé qué. Pedí una McDonald's. Es mi mamá, las McDonald's, la chiquita, la que es así como que sobresale el pepinillo. Y estaba escribiendo eso y dije, estoy solo, pero en realidad no era, ay, qué triste, era de, güey, deli. O sea, porque estoy viendo el pinche tamborín de Chris Rock echando el guión. O sea, la está pasando de verdad, verga, güey. Aprender a estar solo es una chingonada, güey. Es un arte también. También no está tan sencillo. Conozco mucha gente. Mucha gente. El punto de que no sabe estar solo. Y está cabrón eso, güey. No sabe de qué. Porque se le nota un buen, güey. Se le nota un buen e incluso llega a desesperar. Sí, sí. No solamente te busca como pareja, ves, como amigo de, el amigo clásico que dice, ¿qué estás haciendo? Hay que vernos, hay que vernos. Es como, sí, sí, hay que vernos. Sí. Vamos a ver, espérame. El jueves. Sí, el jueves. Oh, no sé qué. Quiero tocar un tema acerca de la amistad ya en esta edad. Ya no es tan sencillo que te saquen de su casa. No, hombre. Convivir. ¿Sabes por qué? Creo que es una cosa que decía el Gab. Porque ya tu casa la tienes perfecta a como a ti te gusta. Si no eres un meco que todavía tiene ahí, o sea, sí, que no ha figured out. Sí, sí, sí. Que no tiene en la menor edad. Ajá, sí, sí. Que no está teniendo en un colchón. Pero por lo general, los que ya tenemos cuarenta y treinta y madres, es de, pues tu casita ya está un poquito. Ya está, sí, adaptable. O sea, es lo que a mí me pasa mucho con los planes así de, ¿para qué vamos afuera? Aquí está el güey sí que me gusta. Aquí están los discos que me gustan. O sea, está perfecto. O sea, ¿no? Güey, sí. Creo que nos cambió mucho la pandemia. A eso iba, güey. Sí, sí, sí. Creo que la pandemia sí hizo un cambio muy drástico y se la estaba platicando a mi terapeuta. Creo que los jóvenes fueron los que salieron y los adultos fueron los que dijeron, ¡Ole, no está tan mal estar solo! ¿Para qué salgo? Como todos esos aspectos que se van diciendo es como para qué estar allá, para qué ver a gente. Pero también se volvió un poco peligroso porque en el aspecto de, creo que dejé yo los Balcazares de ser un ser social. Sí, dejé, pero full de güey. La otra vez dije... Pero está muy mal. ¡Ajá! No, pero por ejemplo, es una lista de como que mis amigos de toda la vida. ¿Cuándo fue la última vez que los vi? Dije, ¡ay, güey! ¡Ay, güey! Mira, ¿sabes qué es lo que pasó? Esa es mi opinión. En la pandemia, nos enseñó una cosa. El círculo de amigos que te valían poquillo verga, ya te valían verga. O sea, a ver... Sí, es que te valían verga. No, no, no. No desde el odio, güey. Si no es de güey, nunca te marcaron, no sé qué. Ah, como que si no, no hay pedo. O sea, y la gente cercana ya estableciste ese círculo así muy redondito. Sí, y aún así tampoco los vió. Te entiendo, güey. Te entiendo porque a mí me pasó... Pero ya estás seguro de ellos. O sea, ya depuraste amistades. Ya sabes quién no va de madre. Pero es que ¿sabes qué pasa? Yo creo que esto viene con la edad y es... ¿Ya no quieres perder el tiempo en mamadas, güey? Sí, yo entiendo. Pero fui a trazar un bar así de chavos. Verga, me la pasé de la chingada, güey. Porque dije, el mezcal 89 pesos. Dije, pendejo. Es casi regalado. La música está bien culera. O sea, no que los planes ya no se adaptan a mí de... No era ponca y fanes. Solo era de... Hay una filota para el baño. Este... El volumen no es el adecuado. La música no está chida. El voto no está mezclando tan bien, si decimos la verdad. Entonces dije, no, güey. Entonces ya te conviertes en ese güey que va a Coachella, no como Choche, a todo. Si no ya vas a todo, José Luis. O sea, Choche es esa persona que va a Coachella. Güey, de Coachella sales exhausto, güey. Y todas se van a laughter. Es de verga. O sea, eso yo es de... Yo voy a Coachella en el sillón, veo ahí a la señora Beyoncé, que padre está, no sé qué. Un cigarrito, un whisky, y me voy a la casa a... Es más, pego Taco Bell y luego me jeteo, güey. Es como en lo que Choche está tan y pesonera con los señores barbones. Pero sí fue un cambio igual drástico de... Yo creo que fue la pandemia. Hace cinco años sí éramos... Parí Monster, güey. Sí, sí. Unas personas más sociales, voy a decir. Es que es lo que quería decir. Estamos, o sea, estamos hablando como de la soledad en general, ¿no? Sí, sí. El aprender a estar solo. Pero puedes estar fuera de tu casa y aprender a estar solo. O sea, hay gente que no puede comer sola. Hay gente que no puede comer sola. Se me hace la gente más rara del mundo. Porque no puede ir al cine solo. Y hay gente que, como yo, que sí me mama estar fuera de mi casa y me mama estar en mi casa. Pero estoy fuera y puedo ir solo a comer, puedo ir solo al cine, puedo ir solo a... Güey, cuando descubres ir solo al cine, desbloqueas un nivel verguísima. A mí me pasa cuando tengo... O sea, es una gran terapia y se lo recomiendo. O sea, cuando tengas un día de la vergue... O sea, a mí me pasó. Ganó Shamebomb y Morel. Así dije, güey, oh, qué mierda de día. De güey, salí del radio y me fui a ver Mad Max, Fury, Hamble's Journal. Y me fui a atacar de comida. O sea, y güey, tuve un gran día. Porque ignoras un poquito el mundo y ya está... Como viste, Morel, me vale verga, no quiero hablar de eso ahorita. Apagas el celular dos horas, es delicioso, güey. Esa es la ventaja de conocer tu soledad y de decir, ya depende de mí lo que yo voy... O sea, mi plan, lo que voy a hacer para abrirme, separarme... Es que en el intro Chumel dijo algo muy importante. Te tienes que caer bien, güey. Sí. Yo me caigo a toda madre, güey. Ese es el pedo. Yo me caigo a poca madre, güey. No entiendo por qué no les caigo bien a ustedes, no es cierto. Ahora, el tema, por ejemplo, que tengo un compa yo que en la pandemia la sufre un putero porque es un mega salidor. Es banda que no se cultivó caerse bien. Eso es porque cuando estás solo, empiezan las voces, güey. Entonces, güey, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Qué tan satisfechos tienes contigo mismo? Lo que tienes que pagar. O, por ejemplo, es de, güey, banda que no puede estar solo en pareja y te retira las razones de la verga, nomás por no dormir pinches solo, güey. Y siempre están buscando en pareja un plan con alguien más para... Exacto, güey. O sea, el tema es que más bien es que el estar solo lo que te da es te ponen un espejo, güey. Y es que además súmale la neurodivergencia. Sí. La neurodivergencia de una persona que está sola es una montaña rusa porque van pasando muchas cosas. Y a una vez leí un post muy cagado que decía es que a una persona neurodivergente pregúntale la dirección y te acaba diciendo cuál es la capital de Yugoslavia. Entonces, como que... Y a mí me pasa todo el tiempo de que estoy platicando conmigo, estoy pensando... O sea, perdón, ¿me explicas qué es eso? Sí, ajá. Neurodivergente. Los que tienen TDA o... Ah, ya. La gente que... Amo que tenemos 90 años de... Oh, qué. Que todavía... Sí, que está para todos lados. Que fluimos. Que está para todos lados, sí. Que está para todos lados. Entonces, me pasa mucho que acabo investigando incluso más. Porque me estoy haciendo las preguntas correctas para mí. Sí. Entonces, como que... ¿What? ¿Cómo? ¿Quién había ganado el mejor video en el 96 en MTV? Ah, claro. Tonight, Tonight de Smash & Pocket. Y ya. Me lo paso a poca madre porque estoy como recordando y haciendo un archivo de lo que... Entonces, ¿qué pasó? Ya no había nadie. Sí. Ya no había nadie porque estaba buscando cosas en internet. Y es algo que me tengo que quitar porque me estoy durmiendo muy tarde. El fin de semana, cuando llego del pedo, llego a hacer lo que hacía en la pandemia, que era ver videos de Axino y de los gallos. Y echarme un güey. Pero es tu comfort zone. Es un planazo, güey. Es tu comfort zone. Y me mama demasiado, pero el tema es que, güey, me han dado a las 7 de la mañana, güey. O sea, sí se pone como... Como me lo estoy pasando tan verga. Y el cacahuatito. Ay, unos mamuts. Y luego, o sea, ¿sabes? Como todo está ahí al alcance de mi mano, entonces ya... ¿Qué pasa cuando tienes esa necesidad de estar solo y estás con tu pareja? Dile. Dile, aunque se enoje, güey. O sea, a ver, para eso se inventó el golf, para eso se inventó este... Para eso se inventó la oficina. Yo creo que para eso se inventó. O sea, para de chido, 8 horas vieja a la verga. O sea, ella y él. O sea, no hablo así como de, oh, las viejas hay que escapar. No, no. Hay banda que por eso tronó en la pandemia. Sí, porque era verse las caras 24 horas. O sea, nuestro querido amigo que tenía una pareja perrísima. Sí. Y no, no, no. O sea, un pinche matrimonio, una verguísima. Y me habla y me dijo, carnal, nos separamos. Y yo, ¿qué? Me dice, nos amamos todavía, pero no aguantamos tanto tiempo juntos, güey. Porque el vato se lleva a su oficina, la morra también. Si te dejas de ver 8 o 10 horas, güey, y luego llegas y, ay, ¿cómo te fue? Cool. Estar ahí todo el pinche tiempo. Sí, y el tema de conversación. No aguantamos. Se mata. Y deja tú la conversación. En el caso de este brother, que se me hizo bien chingón, fue descubrieron que sus vidas no estaban organizadas igual. Y estaba bien padre lo que hicieron, porque dice, mi compa es un cagadero. Su vieja es pato, güey. O sea, él, ajá. Digo, hicieron la solución más white chicken del mundo. Y estoy en verga. Cada quien se compró un depa. Sí, está muy white chicken. Es white chicken, pero es perfecto, porque este güey tiene su cagadero, este güey tiene su orden niche acá, y se ven pacochar. Está bien. ¿El mejor plan? Sí, no, pues funciona. No, y si puedes, lo haces. Ajá, ajá. Si puedes, lo haces, sí. Pero yo creo que sí. Con la gente que viene, que nada más un depa. Sí, en una habitación. Fuera de pedo, si hay que normalizar, decirle a tu vieja, oye, que yo estoy solo esta tarde o... Sí, una tardecita. Sí, y que no se enojen. Está bien, porque ahí te va. O sea, si le dices a tu vieja, oye, quiero estar solo, está así de, se quiere suicidar. Ajá, ya sabes, ¿qué hice? Si me tienes como si es muy de, chata, nomás estoy leyendo cómics, o sea, quiero ver las cinco transformaciones de Goku, en Crunchyroll. O, nada, quiero hacer nada. O sea, ese concepto... Sí, hay gente que nada más sale a caminar. Sí, voy a salir a caminar, y voy a despejarme la mente, y voy a... O binge watching en YouTube de lo que sea. Exactamente, los diez momentos del chabulo ocho, que ya están. ¿No me escribís en todo el día? No. ¿Por qué? No estaba enojado. Nada, solo, güey, estaba en el cine, dejé de celular en el carro, o sea, también como, no estar tan en, ay, mamá, o sea, güey, sí, date chancita. Y a tu pareja también decirle... ¿Te lo han pedido a ti? Así de, dame chancito, déjame estar solo. No. Yo creo que porque acabamos escogiendo parejas que son más needy que nosotros. Sí, sí. O nosotros somos más solitarios del... Estar acostumbrado a estar solo es una cosa que batallas luego. Sí, batallas. Cuando tienes pareja y estás muy acostumbrado a estar solo, es como, güey, ¿dónde? ¿Dónde puedo estar solo? Porque empiezas a buscar dónde estar solo y acabas en el baño solo. Te platiqué, te platiqué en mi compa cuando se iba a casar con su marquillo de los papelitos, que se daban como... No. Le dijo, mira, güey, se van a casar. Y le dice, todo así, ¿cómo está el pedo con mi tiempo? Agarra un vasito y le dice, este es mi tiempo, esta es mi vida. Y agarra un papelito y dice, este es mi trabajo y lo he hecho al vasito. Esta es mi familia y le he hecho al vasito. Esta eres tú, la he hecho al vasito. Este es mi tiempo solo, este es mi... ¿Qué? Dice, este es mi día. Agarra uno, güey. No eres todo el día. Eres parte... Eres un ingrediente bien rico de la pizza, no eres toda la pizza, güey. Entonces, mientras entendamos eso, que voy a tener tiempos de estar con mis homies, güey, de ver una película, de estar contigo bien chingón, y que ninguno de esos planes le es nocivo al otro, la vamos a pasar cabrón. Le voy a preguntar a la gente, ¿cuántas analogías de pizza hemos hecho durante todas las temporadas? son un chingón de analogías de pizza. Siempre acabamos haciendo analogías de que, porque yo soy la piña de esta pizza. Y siento que el tema Nidhi es porque, güey, no sé si te ha pasado, güey, que a mí sí, o sea, no quiero llevar el tema hacia allá, pero yo he tenido morros que se ponen celosos porque voy a andar en la bici con mi compa, güey. Y es de, ni está padre subiendo el culo, güey, dos horas, güey, no más que, creo que es el tema, el chavo del ocho y Kiko. O sea, como uno es feliz con muy poco, creo, es como de, ¿por qué estás pasando en mi verga? ¿Cuándo cinco horas? Marvel contra Capcom. Porque es uno de los mejores planes de la vida. Que soy él, mira. Entonces creo que también depende mucho de qué tanto la otra persona no la pasa bien solita. Sí, sí, o creen de que tienen que entretenerte. ¿No te ha pasado parejas que quieren entretenerte todo el tiempo? A mí me pasa que yo soy ese güey. Una de las cosas más cabronas que me dijo mi terapeuta, de las primeras en terapia, me dice, él es un güey que está profundamente solo, pero si hay demás. Dice, no puedo creer que tengas 5,000 seguidores, y tienes como 4 amigos. Dice, eso está raro. Y entonces en un punto, yo iba a conectar con un cuate, y le decía, oye güey, le decía a mi terapeuta, este vato medio me aburre güey, o sea, como que es medio, de esa gente que no tiene plática, pero que quieres mucho, y que solo está así, ¿y cómo estás? Bien. Y ya. Y le decía, y este güey como que no, ¿sí qué? Y me dice, pues mejor aburrido que solo, ¿no? Y le dije, oye güey, me dice, el pedo contigo chumel, le dice, ¿es que crees que tienes que echarte 20 marometas para que la gente esté divertida? Dice, eres un vato que cae muy bien, eres muy simpático, no necesitas hacerme el sketch de Hermes, todo el día. Dice, también puedes estar viendo la película en silencio, o echando un café, y ya. Porque yo era ese güey. Pues aprender a disfrutar el silencio fue un tema. Aprender a disfrutar el silencio. En compañía. Y de, hay gente que te quiere, no más porque le caes bien güey. Sí. No, es porque es de, aquí viene Funny Maloney. Sí, no, exactamente viene. Eso, ajá. Yo lo aprendí mucho, por ejemplo, con los amigos comediantes que tenemos, por lo general son calladones. Por lo general no, ¿verdad? Es una palabra. O te ves de, güey, qué pedo cuando sales con O'Farrell. Un poquito es ver los videos de gorilas y, ¿están chico en eso? Sí, están en perja. Y ya. Ajá. Entonces así como de, oye, viste, o sea, digo, hay momentos cagadones. Sí, sí, hemos cagado, pero se da. Sí, pero no se están iniciando una rutina de stand-up. No, no es como que, sí, pues ahora te voy a hacer el río más fuerte. ajá, exacto. Yo creo que es que, abdere con el profe Franco Escamilla, y literal, estamos así tomando whisky y, y comiendo quesitos y jamones ya de, que a gusto, ¿no, caral? Y yo, sí, la verdad sí. O sea, güey, y está, y le pasé, poca madre. Pues sí, porque son personas. Exacto, pero el punto es que, luego pasa que tienes esa necia de, tengo que entretener este güey para que, y luego eso cansa. Y si es una pareja, más. Sí, sí, a ti te pasó, me pasó al contrario, de que una pareja, de como que, ¿y qué vamos a hacer? Y crees que yo, nada, es domingo, te invito a sentarte a no hacer nada. ¿Sabes? Como que quieres dormir, quieres ver una película, quieres que tengas comida, no hagamos nada. Sí, pero, pero no, sí, hay que hacer algo. No sé qué. Dijo, ok, ¿quieres hacer algo? Es diferente a, me tienes que entretener. Ajá. Si tú quieres hacer algo, ¿qué se te antoja? Hagamos algo, me dicen, no, 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 pero algo que tú quieres hacer, ya lo estoy haciendo. es ni vergas. Es nada, es nada, es domingo, me partí la mano atrás, no, la otra vez, no, pero, no, no me tienes que entretener. Una de las cosas que estuve leyendo es, que la gente no sabe estar sola, porque piensa que tiene que, que está perdiendo el tiempo. Es de no güey. O sea, como eso que dices, cuando aprendimos a disfrutar las vacaciones, creo que en máquina, la cultura de la empresa es un poco con lo que nos pasa, güey. Nos vamos a vacaciones, no nos decimos ni feliz navidad, hijos de puta madre. ¿Por qué, güey? Porque estamos de verdad desconectados, güey, y no está, no está siendo productivo, pero también estás recargando la pila, güey. Sí. Cuando, hubo un texto que leí una vez en el New Yorker, que decía, dormir es como conectar la pila, no hace nada el cerebro, o sea, dice, pero está bien para cuando tenga que chambear, tienes 99. Cuando la desconectas en el 15, pues te va a dar poquito, güey. Y entonces pasa con esos temas de soledad o de, o de verdad no hacer nada, es que estás recargándote la pila, güey. O sea, a mí me lo decía un ex-suegro, que es una verga, un psicólogo, hablaba como de las vacaciones, y yo muchos años me iba de vacaciones solo a un putero de los de un padre, y me, como que hacía una crónica ahí en Facebook, la última vez que posté algo así, y me dijo el güey, es que vas a donde no hablas el idioma, me dice. Y yo, ¿cómo doctor? Me dice, como tú hablas todo el puto día, güey, te gusta ir a callarte el hocico, güey. Entonces por eso te vas a pinche China, güey, donde no te entienden, nadie, entonces vas a estar callado, güey. Es hermoso eso. Y tampoco, y vas solo y no quieres platicar con nadie, dice, porque tu año es estar hable y hable y hable y hable y comunicando, entonces te gustó un buen callarte el hocico, dice, para ti es terapéutico, y luego me pasó, alerta, con el golf, lo que más me mama es ir solo, pero sin caer ni nada, güey. Entonces me dice la gente, o sea, el güey del campo, dice, güey, hay gente que le gustaría jugar contigo, y yo, no güey, porque es la única tres horas que puedo estar callado, con mi pedo, o sea, como que fuimos ese tipo de niños que estábamos en el ardenero ahí. Y también porque venimos de familias donde todos vivíamos, digamos, no muéganos, pero si era de todos los eventos. Y éramos italianos, todos gritando, todos tragando, 14 personas a hacer una mesa. Bueno, y te pasas de chiquito, por ejemplo, eso es muy raro, ahorita lo que me acabo de quedar un 20, cuando te quedabas solo en la casa, que no, pues me quedo que... ¡Uf! Y era como de, the best. ¿Qué verga es esto, güey? O sea, the best. ¿Verdad? Sí, 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 porque era como que, para empezar, tú igual compartías corto con tu hermano. Sí, por supuesto, igual compartías corto con mis hermanos. Entonces era como, ¿qué? ¿Cuarto para mí? Sí. ¿Qué? ¿Sala? ¿Cuarto y todo para mí? El silencio, ajá. Eso era increíble. mi papá, yo lo entendía hasta bien tarde, pero cuando nos íbamos de vacaciones, mi papá nunca iba. Y creo que era por descansar de nosotros, güey. Entonces nos íbamos dos a... ¿Qué dicen, güey? Estos dos blancos, como ellos sí tenían cuarto. Claro, no, los vi de... Yo siempre tuve cuarto. Super bon, güey. Sí, ajá, por eso ganó Che. Y baño. Sí, ¿Quién es el sol? Vete al cuarto donde está la mucama, güey. Exacto. Compartir la ropa, güey, por favor. Como ropa de tus primos, ¿de qué hablas? Guau, qué bueno que vienen los de Atípical, ¿no? Un pancito señor Arraki, por favor. Mexicano es el grito de guerra, señor Arraki. Bueno, pero eso, o sea, como crecimos, bueno, no todos, claramente, unos en la posil, otros en sus mansiones, este, pero si estás un, se te decía como medio mágico eso, y por supuesto que te podías más, bajar a la casa. Ajá. Es, creo nomás como para darte unos, unas cositas que anoté acá, de las consecuencias de no saber estar solo. Está bien chido esta. Ok. Evitar la soledad a cualquier precio. Es banda que, aunque esté la verga el plan, ahí está, o sea, lo quiere evitar. Ah, el aferradito que quiere estar en todos los planes. Yo conocí un güey una vez, que organizaba el vato raves, y los raves acaban tarde, o sea, casi al siguiente día, el vato acababa la party, y luego íbamos todos a su casa, de aferrafter, y luego ya nos íbamos, y él me decía de, ¿qué vas a hacer ahorita? Y yo de, bro, te jertear güey, o sea, no hemos dormido desde, en plan sano así, y el vato de, este, ¿no quieres ver una película? Y yo de, Manu, no güey, yo quiero bañarme, quiero bañarme para allá güey, es que para mí el after ya es aferrafter. Sí, el after ya es aferrafter, claro, este era aferrafter, y luego después quédate, a mí me pasaba, por ejemplo, con una morra, teníamos por ejemplo, el fin de semana, que te vas a, Valle de Brava, no sé qué, y llegaba y luego de, vemos una peli, y es de, no, ganan a la verga güey, o sea, si me entiendes, güey, tenemos cinco días de, chido Juan, yo no puedo entender el, eso, si quiero como descansito, ¿am I the only one o no? No, sí, ¿verdad? Es que, hay un límite. Es como cuando, cuando pasa la acción con tu morra, llegan y es de, bueno Chaparito, vamos el martes, ¿no? Y dice, no hay que hacer algo ahorita, es de, fuck you güey, no, o sea, ¿no? ¿Por qué? de perdida estar en el otro cuarto. Ajá, sí, o sea, un poquito como de, oye, cool, ¿no? O sea, mucha interacción, o sea, siento que eso es natural, dos, está en culera, depender de los demás. Ah, sí, conozco a una persona, una especial, que tiene un perón conozco. Una vez terminó la relación que estaba bien chida güey, y la morra estaba bien chida, porque de plano era, yo estaba cargando toda la relación. Si no salíamos, no salía, si no la llamaba, nadie la llamaba, si no hacía el plan, no hacía ningún plan. O sea, sentía en culero que era como, el viral a la de los Looney Tunes, que, vas a ser mi mejor amigo, pero es, güey, vato, me estás sacrificiando cabrón. Y eso me lo dijo el terapia, Carlos, me decía de güey, a ti te gusta que no te asfixien, güey. O sea, te gusta como tener tu pedo, a veces ni dices qué hiciste, como para de güey. Yo estaba con una persona que, yo estaba, estábamos ya a punto de, muéganazos, muéganazos, y ya estábamos a punto de ya formalizar, esto está pasando, y está poca madre. Estábamos muy ilusionados, pero sí me mató mucho que, no sabía estar sola. Que no sabía estar sola, y de que estaba, que iba a chapulinear. De, o sea, más bien, no chapulinear, perdón, el término es incorrecto. Que iba a brincar de relación a relación. Ya. Que estaba terminando incluso, Uy. Mientras nos veíamos, y era para pasarse a mi bando. Sí. Creo que tuvimos, creo que tuvimos la misma novia al mismo tiempo. Porque me pasó casi igual, es de, la conocí, corta, ajá, y me pasó lo mismo. O sea, sí, sí. Y es, y es para mí fue un bajón. Y nunca he estado soltera en años. Ah, no. A mí eso me dio el bajonazo horrible, porque dije, soy un parche. Ajá. Tú me robaste las palabras. Soy un parche. Eres un parche. Soy un parche, nada más que esté allá, y esa persona, y yo sí le dije, si tú quieres que andemos, vas a tener que primero cortar con esa persona. Sí. Estar sola un tiempo. Datear. Datear. Y avanzamos. Ajá. Y no pudo. No pudo. Tling. No pudo. No pudo. Y sí dijo, ok, creo que, con todo el dolor, porque sé que podríamos ser una gran pareja. Gran pareja. Puta. Gran pareja. Pero no. A mí se me hace bien ver. ¿Y la verdad que qué? Pero sí. A mí se me hace bien ver que hayas aprendido eso. O sea, de también darte tu taco. Porque también me tocó estar con parejas así. No, y el pedo es que me brincaron para estar conmigo. Si te la tragas, ese pedo va a ser tuyo, güey. O sea, ahí está el red flag. Cometelo o no. Pero si sí, la problema que te sucede a ti es altísimo. 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 Aunque te digan que no, aunque tú seas otra persona, no sé qué. Y me lleva al tercer punto, implicarme en relaciones poco saludables. Que es banda, que anda con el güey, que es golpeadorcito, que es borrachito, que es gritoncito, por el miedo de estar sola. Ah, no estoy hablando de Samuel García en específico, pero nada más es, hemos todos conocido a una morra que anda con un güey de la verga y todos le decimos, güey, ¿por qué lo cortas? Y es, la razón no te la dice, pero el underlining es ese. Sí, ah, sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí me ha tocado, hace muchos años, me tocó una persona que, todo el mundo decía, pero es que es a toda madre, súper linda, qué pedo, estás con este patán, no sé qué. Patanas. Y no se iba. No se van. No se van. Incluso, ya se quedaron un día, de repente tronaron todos de, ah, qué buen pedo, a la semana, regresamos. Sí. Es como, güey, si eso le da, sí, sí, el problema, el problema no es tanto ese güey, ese güey nada más está jalando el acuerdo porque puede. No, y porque sabe que no se va a ir. Porque sabes como que, es un yo-yo güey. Sí, como yo puedo hacer lo que quiera en la relación, pues porque puedo, porque nadie me va a decir nada, ¿qué vas a dejar? No lo vas a hacer. Exacto. Que es como cuando también pasa que la morra, cuando es medio de la verga, decirle, los buenos güeyes se les tronan a la liga, ¿eh? O sea, hay gente que aguanta un montón y luego plic, y luego ya no. Y viceversa. Ah, si cuando tronan a la liga, ya no hay manera. Sí, ya no hay manera. Yo siento que tú y yo somos así en las relaciones. Aguanta un chingo de vara hasta que, a la verga, y es de, ya te desconecto todos los plugs. ¿Te platicé del corazón conmutador? No, pero adelante con tú. Es, yo creo que tengo un corazón como conmutador, que tiene mil plugs, ¿no? Cien plugs. Me haces una pendejada y te desconecto uno, pero tienes 99 y me haces otra pendejada y luego tienes 98. Estás bastante bien. Plic, 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 hasta que quedan cero, pum, y yo cuando corto, no voy, o sea, es de, I'm done. Ay, para mí me fun, ah, ok. Normalmente cuando me toca cortar, no es porque me odie a esa persona, o tenga, es porque ya no me importa. Y, güey. Cuando ya el problema, ya las cosas, me has contado, ya ni siquiera te contesto molesto, ya me valió verga. Ya me importa, ya valió verga. Madre. Ahora, voy nomás para ponerte el otro lado, que también vamos a hablar por las cosas, plurias. La, ¿cómo puedo aprender a estar solo y disfrutarlo? Dice, esto lo saqué del New York Times, para que me investigue. Sí, sí, Claudia Sheinbaum es un pelín. Busca actividades que, busca actividades en solitario que te gusten. Sí, la bici es deliciosa solo, este, a veces el de natación, por ejemplo, es riquísima solo, comer solo, el cine, please, dése la oportunidad de ir al cine, no sabes qué bien te la pasas. Sí, desde chavito voy al cine. Mucho menos barba, güey, y te puedes comer todo lo que quieras, o sea, el hot dog con la pizza, con el nacho, con el así, y de verdad, tienes un gran momento. yo lo paso, llevo muchos años yendo solo, y nunca, nunca ha sido un problema para mí. El parque solo está cabrón, el museo solo está en chingón, o sea, hasta pinche caminar, güey, o sea, en un lugar que no conoces, el centro histórico, o algo así, o sea, siento que eso puede. ¿Cuál es la actividad rara que haces solo? Ay, güey, la vienes a armar legos. Es una rara, pero es mi hermano, güey. Pero si es de, me gusta, es como, es mi tiempo solo, me voy a sentar, es mi leguito, que normalmente son unos chiquititos, es como que, y paso horas, y termino de como, güey, me la pasé poca madre, güey, me la pasé poca madre. Yo creo que, en mi caso, es ver videos de freestyle, mi mamá, ver videos de freestyle, y ver finales de películas de terror, o sea, se me hace un planazo, güey, y ver lo mismo siempre, una y otra vez, mi YouTube ya se lo sabe, y para mí es una verga, esa plana. Dos, está bien padre, crea un clima agradable, para estar solo, no es tus depas, o sea, yo creo que cada quien en su configuración, el depa está de, hey, ok, hay banda, que como no le invierte, a cuando se va a quedar solo, su depa es una, deja tu posilga, no quiero hablar de lo tirado y eso, es, no es divertida, no es entretenida, no tiene cosas para pasarla chido solo, ¿entiendes cómo? sí, sí, creo que, habla mucho de eso, de cómo tiene que ser tu, tu shrine, tu, tú, tu entorno, tu entorno, tu lugar, tiene que ser como tu, es una extensión de ti, es un nido, güey, es un nido, es como, se me olvida, pero siento que eso pasa más con los vatos, que lo hemos platicado, o sea, porque estamos más acostumbrados al man cavecillo, sí, pero, mira, las morras, las morras hacen justamente el nido, pero para que lo compartas con alguien, sí, que estén los dos a gusto, sí, o samigas, y aquí es el club de Tobio, o qué, y acá es, quiero mi tele de 75 pulgadas, y mi playstation, y chingan a su madre, y todo mundo necesitamos eso en algún momento, sí, que es como los memes esos de que los hombres of play, es un lugar así, y está una pantalla bien verga, un play, y un colchon es como de, ahora, piensan que nos da pena, y es como de, that's pretty good, no sé si, no sé cuánto cosa es un play, exacto, que es este palacio, hemos ido acá a fiestas de Gio, con esa configuración, y la hemos pasado bastante, exactamente, no necesitamos más que eso, y nos caguamos, es el verdadero que está, tres, hacer cosas solo, no significa no tener amigos, si te quitas, es estigma, güey, es claro que tienes compas, ¿dónde están tus compas? también solos, pendejo, ¿no? o sea, no todo el tiempo, estamos todos los animaniacs, juntos por todos lados, güey, o sea, o cuando no te pasa, que bueno, me pasan, que me ven y dicen, y chumel, yo, caja, en su, si, no güey, eso güey, y el tema es que si lo piensas, hacia la otra persona, escucha la respuesta, ¿dónde seas tu mejor amigo? en la oficina, yo creo güey, o sea, no es como de, y estamos todos juntos, ¿sabes? no güey, o sea, si no somos Ronnie y Donnie, y el estigma final es, si los demás me ven solo, pensar al mal de mí, dude, a ver, si piensas eso, es porque no conoces gente casada, y te dice, que rico que comiste solo, güey, así de que, o sea, yo recuerdo una vez que, ajá, nadie se comió tu comida, así unas, es más, pregúntale a tu amiga que tiene tres hijos, güey, de, te darías una otra recita sola, mañana, güey, o sea, ¿a quién le pago? Ajá de, unas gorditas doñatotas, güey, así, un anchesco, en el Soriana, solo es como de, inventaron las primarias, güey, para que los niños, exacto, güey, fui el sábado, el jardín de niños, está el sábado en una albercada, no sé qué, y está un ruco, en una hamaca, solo, como a las cuatro de la tarde, y le dijo a los güey, ese güey está teniendo el mejor sábado, esa es la felicidad, ajá, el güey así que, y luego, tío, no sé qué, y luego, así que, chico, no pasa esa mierda, sí, y lo atestan con más en la maquilla, y es de, ¿tú crees que pensé de, oh, está deprimido el tío Cudberto, güey, el tío Cudberto, ¿qué es la mierda, güey, el tío Cudberto? Está recordando a Maribel Guardia en el 91, y un mamonzote, güey, entonces el tema es que muchas veces pensamos que, oh, pobre esa persona, estas horas, es de, ah, sí, el censo es, pregúntale a tu amiga con tres hijos, si se haría una tarde de ni madre, es decir, ni siquiera es pá, güey, nomás así de, silencio, y echarme un café, y no tener chirrios en la frente, y con Kool-Aid en el pelo, güey, ¿no? Algo que, vamos a recargar, si mucho es, si, lo que dije hace rato, si tengan esos espacios, especialmente las personas casadas, o sea, igual, entiendan, entiendan que todos necesitamos espacio, pareja, Y creo que, si lo dices, la otra persona te va a decir de, ah, yo también, güey, está perfecto. Ya. O sea, creo que más bien es como, es como esa analogía de cuando los güeyes están aventando el balón, y dicen, ya no saben cuándo parar, porque, porque, ah, no quieren, el otro va a parar, no quieren ser el primero en dejar de aventarlo, es de, igual si le dices a tu vieja o a tu güey así de, oye, este, este miércoles como que no, nos vemos, ¿no? Tal vez te voy a decir de, ah, dude, yo estoy en la misma. Sí, sí, ese miércoles de dominós de, de, de tu papá, no sé qué, créeme, la está pasando verguísima. Ajá, y estoy, oh, está con los tíos platicando, tristeando, güey, ni se acuerdan. No era uno, eran dos tíos que se sentaban como en el portón a no hablar, a no hablar, a nada, a no hablar, y era como que, qué aburrido, y ahora lo piensas como que, la están pasando, poca madre, qué chicas está pasando aquí, creo que, aprender a estar solo, si es una, un arte, digámoslo, porque no es tan sencillo. Y cuando sucede, es bien delirio. No que te vuelvas adicto, como tú y como yo, sino que, si no, porque sí somos adictos, sino que, el, 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 no me está en chingandismo, luego lo aprecias. Yo sí creo que necesito ahorita, salir un poco más. Yo, yo en lo personal, creo, porque creo que ya me, me fui para atrás. Sí, yo también, ayer me pasó. Y yo creo que dije, órale, creo que ya, ya cuando vi mi celular, dije, no, sí, son los mismos grupos de siempre peleándose porque, por las casillas, cosas así. Dije, nadie está hablando de la vida, nada más están hablando de puras pendejas, mandando stickers. Dije, ok, creo que necesito salir. Y ahorita ya le escribí dos cosas, y dije, güey, nos vemos el jueves, por favor, vamos a vernos. No, güey, sí, me pasó ayer que fui a grabar con el O'Farril, y el O'Farril tiene amigos bien cool, güey, ¿no? Entonces grabamos en casa un productor bien cool ahí. Y me dice, ah, ¿no lo conoces? Y le digo, no, güey, qué gusto. Ah, pues este güey tiene un café, y le digo, no ha sido yo de, no salgo, güey. O sea, y dije, verga, no sé, o sea, como que fue. Sí, hay seis límites, ahí creo que estamos pasándonos. O sea, voy así, y no por nada. Lo tengo que preguntar a Choche, ¿cuáles eran los restaurantes chidos? Güey, yo decía, Choche, ¿cuáles eran los restaurantes que van los chavos ahora? Porque ya no sé. A mí me pasó a Choche y dije, oye, güey, tengo un date, ¿a dónde iré? Y lo, te digo, también hay niveles, o sea, sí está padre disfrutar de tu soledad, pero si puedes disfrutar de tu soledad acompañado, aunque no estén hablando, está padre. Tengo un problema, güey, yo estoy ahí y no siento que tengo un pedo, ¿No? Me gusta que no salgo, güey. Sí, o sea, también tienes esas chochitas, güey, o sea, tampoco hay tanto pedo. pero la misma. Nada más es de repente, es el tumor de, oye, güey, ya sacame. Sí, la tuya ya será el emitaño, ¿sabes? Sí, pero ya sacame a orear, eso se acabó el tiempo, eso fue eso y si no pasa nada, nos vemos la próxima semana, que tengan un buen, lo que sea que estén teniendo ahorita, bye.